Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a empezar a trabajar con estadística. Concretamente vamos a aprender a realizar una tabla de frecuencias. Así que vamos a ello. Los datos con los que vamos a trabajar hacen referencia al número de coches que tienen las familias de una urbanización. Son 25 familias y cada una ha dicho el número de coches que tienen en ella. Cuatro coches, cero, uno, etc. Así hasta 25 datos. Pues como se agrupan en las tablas de frecuencias que os suelen pedir cuando trabajáis en estadística de esta manera. Empezamos por la primera columna. La primera columna siempre es poner los datos que disponemos. En este caso la X son datos cuantitativos porque son cantidades y son el número de coches. Se suelen poner de manera ordenada para facilitar así el orden de los datos. Así que empezamos por cero. Cero coches, uno, dos, tres y cuatro. Porque no hay familias que hayan dicho que tengan más de cuatro coches. La segunda columna es la F minúscula. La F minúscula hace referencia a la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada dato. Vamos a ir contándolo y lo vamos poniendo. Cero coches. Vamos a ir contando cuántas familias han dicho que tienen cero coches. Una, dos, tres, cuatro familias. Un coche también vamos a contarlo. Doce familias tienen un coche. Dos coches vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro familias. Tres coches. Uno, dos, tres familias. Y cuatro coches. Uno y dos. El último dato. Dos familias tienen cuatro coches. Ahora, siguiente columna. Ah, esperad. Antes de terminar con la F minúscula, como son, hemos ido poniendo cuántas veces se repite cada dato. Al final, el total nos tiene que dar las 25 familias que les hemos preguntado, ¿no? Entonces, el total tiene que ser 25. Vamos a ver si lo hemos contado bien. Si sumamos, pues genial, nos damos cuenta de que efectivamente da 25. Este número, que es el total de datos, también se suele denominar n. Ya veremos más adelante para qué se usa. Ahora vamos con la siguiente columna. La F mayúscula es la misma frecuencia anterior, pero acumulada. Acumulada es ir sumándole los datos anteriores. En cero coches tenemos cuatro personas, pero hasta un coche hay cuatro y doce, dieciséis. Hasta dos coches tenemos cuatro y doce, que son dieciséis, y otros cuatro, que son veinte. ¿Veis? Le vais sumando, vais acumulando todo lo anterior. Tres coches, pues todo esto hasta aquí, que es veinte más tres, veintitrés. Y cuatro coches, pues lógicamente, veintitrés más dos, que es veinticinco, o lo que es lo mismo, te tiene que dar el total de los datos. Cuando hemos llegado al final de la acumulada, si está bien hecho, tiene que coincidir con el total de datos. ¿Vale? Ahora, la H minúscula. La H minúscula es la frecuencia absoluta. En esta columna lo que ponemos es estos datos. ¿Vale? Los datos que hemos puesto en nuestra f minúscula entre el total de datos. ¿Vale? Perdón que lo he borrado aquí. Así que, en el primer, en cero coches, ponemos cuatro partidos de veinticinco. En este doce partidos de veinticinco, siempre la columna de la f minúscula entre el total de datos. Lo realizamos con calculadora y nos darán los siguientes decimales. En la siguiente columna, que es opcional, ponemos el porcentaje de cada dato, que se hace cogiendo la columna H minúscula y multiplicando por cien. De esta manera, aquí tenemos cero dieciséis por cien, que es dieciséis. Cero cuarenta y ocho por cien, que es cuarenta y ocho. Y así con todos los datos. Una cosa. Aquí, todos estos números decimales, al final, nos va a tener que dar de resultado uno. No os preocupéis si en algunos casos os da cero coma noventa y nueve, porque al trabajar con decimales, hay veces que las fracciones os van a dar números periódicos. Y, lógicamente, no lo vais a escribir entero el número. Entonces, vais a redondear. Y en ese redondeo os vamos a ir perdiendo décimas, centésimas, que luego hacen que el dato no sea exactamente uno. La clave es que si os da cero noventa y nueve en torno a uno, está bien realizado. ¿Vale? Entonces, los porcentajes, lógicamente, el total nos va a tener que dar un cien por cien. ¿Vale? Y ya en la última columna, que si os he olvidado ponerlo, vamos a poner la frecuencia absoluta, pero acumulada, que es la h minúscula, pero igual que hemos hecho con la f minúscula y en la f mayúscula la hemos ido acumulando, pues aquí igual. La h ya la tenemos, pues aquí la vamos a ir acumulando. ¿Vale? De esta manera tenemos 0,16, 0,16 le sumamos 0,48 y da 0,64. A 0,64 le sumamos 0,16 y da 0,8. Aquí 0,92 y a 0,92 le sumamos 0,08 y nos da 1. Lógicamente, como os he dicho antes, la frecuencia normal y la acumulada nos tiene que dar el mismo dato, ¿verdad? Pues aquí 1,1. ¿Vale? Y así hemos realizado nuestra tabla de frecuencias, ¿vale? Que esto os lo piden cuando empezáis con los ejercicios de estadística. Y sobre este ejercicio vamos a realizar más vídeos en los cuales os voy a ir explicando los diferentes parámetros que se utilizan en estadística. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.